Ya, 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 ya te lo damos en 3, 2, 1, 3, 2, 1 En esta batalla toca sobre la amistad, es algo que hoy en día yo veo poco normal La mala suerte que es partirla por la mitad, por eso me enseñaron divide y vencerás Ah, ah, ey, ey, el estilo que pillamos, cada vez que yo vengo rapeando te lo explicamos Estamos con el pollo que es mi hermano, si compartimos el pollo cuando pillamos 6 gramos Pillamos 6 gramos hermano, porque yo he notado que vas a recibir un paquete Si te pilla la policía en coche te vete, si te pillan 6 pues yo te guardo hasta 7 Ey, 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 no es un paquete y te lo pillo, rapeando porque eres un niño, pillo El estribillo no es paquete, es que con los correos pillamos el amarillo Tienes razón, pillamos el amarillo, jugamos al pilla pilla con esos pollos chiquillos No sé, si tú lo entiendes lo compartimos, nos repetimos, en este rap somos estribillos Somos estribillos y no nos estrellamos, lo pillo, te gano con el free que derramamos Puedo tirarme mil estructuras seguidas y luego puta pues te doy la mano Dame la mano, me dará una razón, para recibir más de 20 balazos Porque así te hacen un conjuro, si vas en el coche contra el muro lo parto a cabezazos Ey, 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 lágrima preparada, ey, ey, yo te lo explico pana Que bueno estar con mis hermanos de verdad y no es lo que hablarles a la espalda y te metes la apuñalada Me metes la apuñalada, no sé, y por eso respiro Me viene un mal amigo, ya está hiperventilo No sé hermano, qué pasa con los malos amigos Mi espada la tratan como galería de tiro Ey, ey, te tiro en el descarte Porque yo te explico rapeando a mi conservante Me da igual ganar tú o gano yo Porque igualmente luego nos vamos a tirar un free al parque Ya, ya, que vengan esos malos que me los cargo No sé, están en el hospital y muertos por infarto No sé, me puede sonar hardcore Me lo dijo Aristóteles que todo va a ser movido por algo Todo va a ser movido por algo Y si no quieres pues te ayudo en el impacto El impacto no es por pacto, lo reparto dentro del tacto Cada vez que vengo yo estudio los textos Yo estudio los textos y encima yo los tacto No sé hermano, yo puedo mandar contactos Y hacerlo con un poco de tacto Te doy mi corazón hasta con paros cardíacos Última Hasta con paros cardíacos Luego nos deshacemos un temón como Shoda y Gallardo Lo explicamos, el estilo lo reparto Ey, con mi hermana aquí no lo reporto ¡Tiempo! ¡Ruido chavales! Vale ¡Pollo al descarte! ¡Tres, dos, uno! ¡Se va Pollo! ¡Ruido para el descarte! ¡Ruido! ¡Gracias!